Pepe Arroyo, Pepe, ¿Cómo estás? Hola Fer, buen día. Buen día, ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, gracias Fer. ¿Cómo fue tu fin de semana? Excelente Fer, excelente, mucho ejercicio, mucha información deportiva, Fer. Demasiado fútbol, Fórmula Uno, para Panamericanos, Trontón, en fin, si me lo permite, vamos a comenzar, Fer. Adelante, amigo. Fórmula Uno, Fer, concluyó ya la temporada con el premio, gran premio, perdón, Abu Dhabi, y bueno, pues Versapen y los demás, ¿Verdad? Y bueno, Checo había entrado en segundo, pero pues lamentablemente por ahí una sanción de cinco segundos, lo hizo irse hasta el cuarto lugar. Sensacional lo de Leclerc, ¿No? Sí. Y pásale. Sí. Ya no había nada que juegue en juego, y creo que se me hace un gesto muy, muy positivo de parte de Leclerc, el pásale, ¿No? Digo, ya la sanción y eso pues no estaba en sus manos. Sí. Pero creo que muy bien, muy, muy bien definitivamente, ¿No? Y bueno, lo de Versapen es de otro mundo, ¿No? Más victorias, diecinueve victorias, Fer, de veintitrés, este, grandes premios. Y Alilo creo, ¿No? Imagínate nada más. No, al, 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 ah, no, sí, tienes razón, tienes razón, sí, fueron, fueron al hilo completamente, ¿No? Más podios, veintiuno, Fer. Sí. De veintitrés, o sea, solo en dos, no se subió al podio. Imagínate nada más, ¿No? Y más puntos en una temporada, quinientos setenta y cinco. Nadie había logrado hacer eso. Entonces, sensacional lo que, lo que viene haciendo, este, este. Verstappen. Verstappen, ¿No? Y fíjate, también para dar más mérito a lo que viene haciendo Checo Pérez, ¿No? Sus últimos tres co-equiperos de, del buen, este, eh, Verstappen, ¿Sí? Que, salvo Daniel Richardo, obtuvo un tercer lugar de toda la temporada. O sea, para que veamos lo que ha logrado Checo, ¿No? Checo fue, en su primera temporada en Red Bull, cuarto, luego tercero, y ahora segundo. ¿No? Entonces, hay que, exactamente, ¿No? Y, en cambio, los demás, salvo Richardo, fue el único que logró un tercer lugar. Entonces, ahí está, Fer. Y, otra Fer, otro mexicano, a Fórmula 1, Pato Ward, va a ser el piloto de pruebas de McLaren, en dos mil veinticuatro, y en este, en este gran premio, eh, fue que también en la prueba libre número uno, fue el piloto de pruebas, ¿No? Entonces, qué bueno, Fer, Pato, lo hemos venido mencionando aquí, constantemente, haciendo las cosas bastante bien, y qué bien, ¿No? McLaren tiene un mexicano. Hoy, habrá, habrá dos mexicanos. Ahí tenemos una foto de, precisamente, de los dos, ¿No? En este año. Hay, hay, por ahí, una reseña también de, de fotos, donde aparecen los dos, cómo, cómo, cómo va la evolución, ¿No? En ese sentido. Y, qué bueno, Fer, qué bueno que haya más mexicanos en, en ese sentido. Fer, se acabó el play-in, el play-back, el play-in, ojalá no nos oiga Jorge Rodríguez la bomba, porque se nos vaya a sancionar, o no sé qué vaya a pasar, ¿No? Pero bueno, ya acabó el play-in, y hoy sí ya tenemos los cuartos de final definidos, Fer, y América contra León. Jorge, ¿Qué hacemos? Eso. Tigres contra Puebla, Pumas contra Chivas, que creo que debe ser el mejor partido, y Rayados contra San Luis. Ayer, un buen partido, el León contra Santos, 3-2, iba ganando 3-0 el León, y estuvo a nada de empatar Santos, con lo cual se iba, pudieron haber ido a, 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 en penales, ¿No? A penales, Fer, se va ahí en este caso, ¿No? A penales. Pero creo que está por demás, en ese sentido, en lo que es el, el, ese famoso play-in, Fer, llevamos dos semanas sin que los equipos que ya estaban calificados, es, hayan jugado un partido oficial, entonces, se pierde el ritmo, y no creo que sea positivo, ojalá no nos escuche el señor, porque, pues, ya saben, ¿No? Y bueno, Fer, Santi Jiménez, otra vez, hat-trick, hat-trick en, en Holanda, mete tres, Fer, ya iba dos veces, hat-trick en esta temporada, y con eso, no solo se coloca como líder goleador con dieciséis en Holanda, sino además, es el segundo mejor goleador de, 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 toda Europa. Entonces, ahí está, ¿Sí? ¿Qué pasa en la selección? Bueno, a lo mejor no tiene el, el equipo que le esté abasteciendo, y pues, por eso no anota goles. Es como le pasaba a Messi con Argentina, ¿No? Es correcto. No, exactamente, ¿No? Deben tener un poco más de tiempo para socializar y saber. Exactamente, ¿No? En, en eso, pero bueno, espero seguir hablando de, de Santi Jiménez constantemente, ¿No? Fer, concluyen los juegos para panamericanos, y el resultado no fue muy favorable para México. Y a qué me refiero, eh, de repente, cuando se trata de atletas con estas condiciones, hay mucho, es, resentimiento en cuanto a cómo decir y cómo hacer las cosas, ¿No? Pero bueno, yo pongo en la mesa el siguiente comparativo. En estos juegos para panamericanos en Santiago, México obtuvo ciento veinticinco medallas, de las cuales fueron veintinueve oros, cuarenta y seis platas, y cincuenta bronces, y en Lima cincuenta y nueve oros, veintiséis medallas de oro, más en Lima que en Santiago de Chile. Ahí lo dejo para no herir susceptibilidades, es las cosas como se están dando, y así están nuestros, nuestros atletas, nuestros paratletas en este caso. Y bueno, también tuvimos participación hidalguense en estos juegos para panamericanos con dos atletas, uno de ellos fue Alexis Galloso en paratletismo, el cual no, no le fue nada bien, y bueno, no obtuvo resultados. Pero lo de Alan González es sensacional. Alan González en paratenis de mesa obtiene tres medallas de bronce, en singles, en dobles, y en mixtos. La verdad es que sensacional lo que lo que logra ser nuestro gran amigo Alan González. La felicidades Alan por todo lo que vienes realizando, y esperemos que tus logros se sigan ampliando. Y también, bueno, se llevó a cabo el campeonato mundial juvenil y el levantamiento de pesas, y eso también sensacional. Aunque el evento se realice en Guadalajara, pues los resultados fueron muy, muy favorables para la delegación mexicana, donde se obtuvieron ocho oros, tres platas, y seis bronces. Sensacional. Hay que seguir, hay que seguir trabajando con las bases para poder obtener y seguir obteniendo grandes resultados. Y vamos a cerrar también con otro gran resultado del campeonato mundial de fronton sub-22, donde México obtuvo medalla de oro en pala femenil y en pala varonil. Así como en frontenis varonil y plata en frontenis femenil. Disciplina, es verdad, donde lamentablemente en este caso el frontenis, el frontón no va a Juegos Olímpicos, ¿no? Pero somos potencia. Definitivamente somos potencia. No de ahorita detiene un rato que somos potencia en frontón en sus diferentes modalidades. Porque esa mano es con pala, es con raqueta, y bueno, ahí están los resultados. Tú que has sido tenista toda tu vida y sigues practicando el tenis, Pepe, la diferencia entre el tenis y el frontón como habilidad, ¿cuál es para ti? ¿El frontón es más rápido? ¿Que debes de tener mejor condición? ¿Qué sugieres tú a quien nos está viendo si es que quiere practicar algún deporte de raqueta? Es algo similar, nomás, que me decían hace tiempo. La diferencia es que en el frontenis le tienes que pegar a la pared que tienes enfrente. Y en el tenis tienes que pegarle a la que tienes después de la red, abajo, al piso. O sea, tienes más dificultad en ese sentido. Pero hoy las raquetas, Fer, te permiten velocidades impresionantes. O sea, hablas de servicios en el tenis de más de 200 kilómetros por hora, imagínate, no la ves. Así de fácil, ¿no? No la ves. Pero las dos son bonitas disciplinas. Yo jugué frontenis mucho tiempo, de ahí me paso al tenis. Y sí, o sea, el hecho de que tienes que pasar la red hacia el otro lado. A final, porque luego te pasas. Exacto. Y ahí, ahí, en el otro caso, en el frontenis, pues si pega arribita o pega más arriba, no, no pasa nada, ¿no? Ahí hay que tener más, más, este, habilidad en ese sentido. Pero los dos son grandes deportes, Fer. Correcto. Pepe, muchas gracias. Que tengas buena semana. Igualmente, Fer, vamos a ver cómo van los cuartos de final. Esperemos que todo se dé bien para las chivas. Perfecto. Gracias, Pepe. Excelente semana, Fer. Ojalá que le vaya bien a las chivas.